¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol Bienvenidos a su canal del Don Que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video Donde analizaremos los porcentajes Del concurso 685 de ProGol media semana Pero antes vamos a ver como se dieron los resultados De la quiniela anterior de la 684 Donde en el primer casillero apareció el partido del Cancún Contra Tapatío de la Liga de Expansión en México En este partido el porcentaje mayor lo tenía Cancún No se logró el resultado y quedaron empatados 1-1 En el casillero 2 donde se enfrentó Oaxaca de Alebrijes Alebrijes de Oaxaca más bien contra Tepatitlán Oaxaca que tenía el porcentaje mayor Sí se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 1-0 Seguimos con los amistosos internacionales Donde se enfrentó Colombia contra Rumanía Colombia que tenía el porcentaje mayor Sí se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 3-2 En otro encuentro amistoso Donde se enfrentó Escocia contra Irlanda del Norte Escocia que tenía el porcentaje mayor No se dio el resultado y lo ganó Irlanda del Norte Por un marcador de 1-0 En el siguiente encuentro donde se enfrentó Austria contra Turquía Austria que tenía el porcentaje mayor No se dio el resultado Ah perdón sí se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 6-1 Hasta golearon estos de Austria En el casillero 6 donde se enfrentó Inglaterra contra Bélgica También amistoso donde Inglaterra tenía el porcentaje mayor No se dio el resultado y quedaron empatados 2-2 Muy buen encuentro de fútbol El siguiente partido Alemania contra Países Bajos Alemania que tenía el porcentaje mayor No se dio el resultado Bueno sí se dio el resultado perdón Y lo ganó por un marcador de 2-1 En el casillero 8 donde se enfrentó Francia contra Chile Francia que tenía el porcentaje mayor Sí se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 3-2 Y en el casillero 9 donde se enfrentó España contra Brasil Brasil que tenía el porcentaje mayor No se dio el resultado Y quedaron empatados 3-3 Iba ganando España Pero en el último minuto le marcaron un penalti A favor de Brasil Y quedaron 3-3 En lo personal en esta quiniela nada más Logré los 8 aciertos Ya nada más me falló el de España-Brasil Donde le fui local Local visita un doble Pero fue empate Ni modo suerte para la próxima Espero que a ustedes les ha ido mejor Y como decimos borrón y cuenta nueva Y vamos a ver cómo se están dando los porcentajes En esta nueva quiniela Empezamos en el primer casillero De los partidos de la Champions Cup De la CONCACAF Cuartos de final Donde se va a enfrentar Columbus de Estados Unidos Contra Tigres de México Hasta el momento el Tigres tiene el porcentaje mayor En este partido En el encuentro anterior de la Champions Cup Viene de ganarle a Orlando Por un marcador de 4-2 Mientras Columbus En su último partido Viene de ganarle 1-0 a Houston Que pasó a la siguiente ronda Bueno aquí El Tigres como visita A veces ha estado fallando un poco Pero igual puede dar el resultado La campana de ganar Llevarse la victoria Pero no descarta a Columbus Que puede dar peleas Incluso puede hasta salir un empate En este encuentro El siguiente partido Donde se va a enfrentar a América Contra Nueva England América que viene de Ganarle al Chivas Tiene un marcador de 3-2 Y Nueva England En su último encuentro Viene de Empatar un 1-1 Contra a la Juelense Bueno aquí El porcentaje hasta el momento De la América Tiene El porcentaje alto Se puede dar este resultado De que la América Gane Nueva England Bueno por jugar en casa Puede hasta incluso Sacar el empate Pero vamos a inclinarnos Porque gane el equipo De la América En el siguiente partido Donde se va a enfrentar El Inter Miami Contra Monterrey Bueno aquí Este partido Está más interesante Donde juega Messi En el Inter Miami Pero una óptima noticia Que me enteré Es de que Ahorita Messi está Está lesionado Pero igual puede Jugar un rato Nada más ¿Verdad? Pero todo puede suceder En este partido El Inter Miami Viene de Ganarle 3-1 Al Nashville Mientras Monterrey En su último partido De la Con CACAF Champions Coupe Viene de Ganarle A Cincinnati 1-0 Bueno aquí En este encuentro Yo Me Inclinaría Que se Diera un empate En este partido ¿Verdad? Pero igual Monterrey Va a lo mejor Va a llevar Todos sus Jugadores titulares Para darle pelea Al equipo De Miami Seguimos con otro partido Donde se va a enfrentar Herediano De Costa Rica Contra Pachuca De México En este partido Hasta el momento El Pachuca Tiene el porcentaje mayor En este encuentro En su último partido Pachuca Donde se va a enfrentar Morelia Contra la UDG De la Liga de Expansión MX Clausura Jornada 14 Donde hasta el momento La UDG Tiene El porcentaje mayor En este encuentro En su último partido La UDG Viene de perder Del local 4-2 Contra Atlético La Paz Bueno Ese si fue sorpresa Porque UDG Ha estado jugando mejor Y el técnico Morelia En su último partido Del local Viene de perder 4-3 Contra el Venados Hasta el momento La UDG Se encuentra en la Posición 2 Y Morelia En la posición 14 Bueno En este partido Así como Están dando Los porcentajes Pienso que Se puede dar Un visita O empate ¿Verdad? En este encuentro Seguimos En el Castillero 6 Donde se va a enfrentar Benfica Contra el Sporting Lisboa Este partido Es de la Copa En Portugal Es la semifinal Donde hasta el momento Benfica Tiene El porcentaje Mayor En su último encuentro El Benfica Viene de ganarle 1-0 A Chávez Del local Mientras Sporting Viene de ganarle 2-1 Armadora Esta es la armadora De visita 2-1 Bueno En estos encuentros Si Si se ponen Muy interesantes Por ser Copa A veces No juegan Todos sus jugadores Titulares Hay variantes En este partido Pero así Como se están dando Los porcentajes El Benfica Se puede llevar La victoria En este partido Pero antes Este es el partido De vuelta Donde En el primer partido De ida Lo ganó Sporting Del local 2-1 Lleva la ventaja Hasta el momento Del Sporting De Lisboa A ver Cómo les va En este partido Pero igual Me sigo inclinando Al equipo local Seguimos en el Castillero 7 Donde se enfrenta Chelsea Contra el Manchester United Este partido Es de la Premier League En Inglaterra Jornada 31 Donde Hasta el momento Chelsea Tiene el porcentaje Mayor En este encuentro En su último partido El Chelsea Viene de empatar 2-2 Contra Burnley Del local Mientras Manchester Unai Viene de empatar 1-1 Contra Frankfurt De visita Manchester Se encuentra En la posición 6 Y Chelsea En la posición 11 Así como Se están dando Los porcentajes El Chelsea Puede Llevarse La victoria Pero En los últimos Partidos El Manchester Le ha ganado Al Al Manchester Unai En sus últimos Encuentros ¿Verdad? Pero igual Todo puede suceder Hasta incluso Un empate En este partido Seguimos en el Casier 8 Donde se enfrenta Fiorentina Contra Atalanta Esta es la copa De la copa En Italia Donde hasta el momento Atalanta Digo perdón Fiorentina Tiene el porcentaje Mayor Es muy Poco El porcentaje Que se lleva Contra Atalanta Bueno Esto aquí Nos indica Que si puede Puede ser Un buen Partido De fútbol Fiorentina En su liga Su último Partido Viene de Perder 2-1 Contra el Milande Local Mientras Atalanta Viene de Ganarle Al Napoli De visita 3-0 Bueno Aquí en este Partido Así como Están dando Los porcentajes Pues yo Me atrevería A poner Un empate En este Partido Porque si Los de copa Si son Muy valientes Pero No hay que Descartar De que Atalanta Puede dar La sorpresa Jugando bien Pero puede Hacer Rotación De algunos Jugadores En el Casero 9 Está el Partido De Talleres Contra Sao Pablo Este es De la Copa Libertadores Jornada 1 Talleres Es de Argentina Y Sao Pablo De Brasil Hasta El momento Talleres Tiene El Porcentaje Mayor En este Partido Ellos Van a Iniciar En el Grupo B Pero Igual En estos Se Encuentra Si es Un Poquito Más Complicado De Diagnosticar Por El Nivel De Fútbol Que Tiene Cada Equipo Puede Haber Variantes En Estos Encuentros Pero Igual Yo Me Inclinaría Por Por El Local Talleres Porque Ya Llega Un Poquito Más De Ventaja En Este Partido Pero Sao Pablo Puede Dar Pelea Y Puede Hasta Incluso Sacar Un Empate En Este Partido Pero Y Claro Ustedes Tienen Su Pronóstico Para Este Partido Ok Y Ya Como Un Dato Adicional Aquí Les Puesto Los Resultados De Las Quinielas Anteriores Para Que También Vayan Checando Cómo Se Ha Dado El Resultado En Cada Casillero Y Ya Como Un Dato Adicional Aquí Les Muestro Los Horarios De Los Encuentros Recuerden Que Esta Quiniela Cierra Para El Próximo Martes Hasta Las 13 Horas Una De La Tarde Para Que Hagan A Tiempo Sus Pronósticos De Sus Quinielas Y Al Termino De Este Vídeo En Pantalla Final Le Dejare Mi Pronóstico A Detalle De Cada Partido Para Que También Tengan Una Buena Decisión En Seleccionar A Su